qué tal a todos bienvenidos a fútbol recargado tv las últimas noticias del fútbol colombiano hoy vamos con temas importantes en atlético nacional queremos ver cuántos están activos si esta noticia recibe 100 me gusta en una hora subiremos otro noticiero antes de iniciar se acerca el inicio del fútbol colombiano y si quieren una aplicación donde puedan disfrutar y seguir los partidos totalmente en vivo y gratis en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace de descarga de one fútbol para que no te pierdas lo mejor del fútbol colombiano totalmente gratis andré felipe y barguen como todos sabemos es de total interés de las directivas de atlético nacional todo esto con el interés de reforzar la banda izquierda con este extremo de gran calidad en las últimas horas y en los últimos días este fichaje se complica dado que millonarios estaría también interesado en el jugador y complicaría su fichaje con nacional sólo quedan pocos días para que se defina el futuro de andrés felipe y barguen y aunque las directivas de nacional están interesadas en el jugador han sido bastante lentos y no han agilizado y no han avanzado en lo que sería el fichaje de barguen y todo se complicaría dado que millonarios ha mostrado más interés y más agilidad para concretar este refuerzo se complica aunque el jugador en su momento confesó que le gustaría volver a atlético nacional pero todo depende de las directivas del equipo que hasta el momento no solucionan y hasta el momento no concretan esto qué opinan los hinchas de nacional por negligencia de las directivas y barguen podría terminar en millonarios uno de los máximos rivales del equipo antioqueño suscríbete activa la campanita y deja tu comentario aquí en la bandeja para leerte y responderte y hablar del tema andrés felipe y barguen y Gracias por ver el video